En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Buenos días el señor, don José... Sí, soy yo Hola, muy buenos días, vamos a ver Buenos días Soy el abogado que está llevando el caso de la constructora... Sí, sí Bueno, es que me acaban de pasar un informe Me estoy poniendo en contacto con todas las personas autónomas que han estado haciendo trabajos para esta empresa Sí Usted dice unos cuantos baños, ¿verdad? Y balcones, ¿verdad? Sí, sí, los baños y los balcones Bueno, pues me han pasado la documentación y parece ser que vamos a tener que dar suspensión de pagos, ¿eh? No jodas, pero la empresa sigue funcionando, ¿no? Sí, sí, la empresa sigue funcionando pero hay ciertas cosas que, por supuesto, para eso le estoy llamando yo como abogado personal de la empresa para decirle que hay una suspensión de pagos porque hay muchos proveedores que necesitan cobrar antes que usted y usted tendrá que entender esto Hombre, pero aunque no cobre ahora, ¿pero yo tendría que cobrar, o qué? Cuando... o ya no cobro nada o sea, pagan a los demás y yo me quedo sin cobrar, ¿o qué? Vamos a ver, usted no meta, digamos, comentarios sobre lo que hacen o lo que no hace esta empresa Usted ha puesto unos azulejos Sí Medianamente bien, normal Tampoco es que sea usted muy bueno poniendo azulejos Eso es lo que me han comentado ¿Usted qué sabe? Es que me lo han comentado Me han comentado que... ¿Y quién te lo ha comentado eso? Eso... bueno, yo tampoco le puedo decir las fuentes Usted no me ha visto trabajar, ¿me entiende? Eso me revienta también Pero señor... escuche un momentito Mire, le voy a decir algo muy personal Comprenda... y coja mis palabras como abogado ¿Cuánto habrá robado usted dando presupuestos cuando sabe usted que... ¿Qué? ¿Qué ha robado? Yo no he robado a nadie ¿Cuántas reformas habrá hecho usted en su vida? ¿Y habrá metido usted en mil y pico euros de más? Pues yo nunca porque es que... Ya sabes que no vamos a ver estos tiempos Dice usted que es de crisis Y te tienes que ajustar a lo que hay Y yo nunca he cobrado más de lo que es Que es igual Bueno, yo simplemente le digo una cosa ¿Usted estaría dispuesto? Se lo digo a nivel cerrado A mi despacho ¿Usted está interesado en cobrar este dinero En dinero negro? Hombre, pues... Si puede ser, sí, me entiende Pues ahora le he pillado Ahora le he pillado ¿Cómo es usted, Truán? Le digo de cobrar el dinero negro Y me dice Sí, con ansia ¿Cómo pongo de comer? ¿Me entiende? Yo tengo que comer de lo que he hecho ¿Me entiende? Es que sois ignorantes como obreros Sois ignorantes No me tiene que insultar Ni me tiene que decir cómo soy Eso es lo primero Me tiene que hablar bien Lo primero, ¿eh? Pero ¿cómo le voy a hablar A una persona que pone azulejos Y que en el fondo Le estoy diciendo que no le voy a pagar Porque tengo aquí unos baranceles De la empresa Que me obligan y que me dicen No pagues al tonto de los azulejos ¿Qué hago con usted, señor? Pues bueno, pues yo voy a mirar mis cosas A ver cómo puedo cobrar Si es que la... Son ustedes ignorantes ¿Ignorantes por qué? Porque no tiene usted que insultar Eso es lo primero Si lo suyo es una propina Lo suyo es una propina Y pues por eso que es una propina Porque no le pagáis a mí Porque tú eres un limitado Bueno, que ya hablaré con quien te haga Le paso, le paso con mi secretaria Para si quiere usted reunirse conmigo Pero dese cuenta de una cosa Existe, existe el chanchullo Y usted podría cobrar este dinero Poquito a poco No con la avaricia Pero dinero negro Y luego... Que sí, que sí Y luego le meto a la cárcel Sí, hombre Y voy a vosotros No, ¿qué? Que habéis hecho expresión de pago A nosotros no nos mete nadie Nosotros somos la ley Que le paso con mi secretaria Porque yo con usted Al final voy a terminar mal ¿Qué quieres? Sácame de quicio Pues bien ¿Lo estás consiguiendo? ¿Eso es lo que quieres? Póneme nervioso Pues bien ¿Qué quieres? No, pero que es que no te voy a pagar un duro Y ya está Tú dime lo que te hagan los co... Yo voy a hablar con quien te haga hablar Y punto Que te gusta mucho el dinero negro Y ya está Y a ti te hago... Y tú lo que tienes es mucha gente Eso es lo que tienes Te paso José ¿Qué? ¿Qué hiciste una broma de la radio? Es una cabrera, eh ¿Por qué? Y como ha llamado... Marta, me la has clavado pero viene, eh ¡Ah! Hostia, ¿cómo me habéis clavado, tío? Me he acabado de decir... José Dime, dime Soy Sidro Montalvo del programa 3BT de Cadena 10 Que te estamos gastando una broma De parte de tu novia No sé si seguirá siendo tu novia a partir de ahora Ya, tira... Ya hablaré con ella, ya Ya Tienes que invitarle a una cerita A tu chico, eh Sí, hombre, sí Pero bueno, hace nada ¿De acuerdo? Vale, gracias Adiós, José Adiós, Marta, bonita Chao, chao, chao Te encanta Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Hola Buenos días La señorita, por favor, inmaculada Sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamo de la Mutua Ajá, dígame Pues muy buenos días Vamos a ver Yo quisiera hablar con usted Me voy a presentar en primer lugar Soy del departamento de nuevos clientes De la Mutua Sí Y me han pasado un informe Sí Y le voy a enumerar Las visitas que ha hecho usted en un año ¿No? Se ha operado usted de un hombro, ¿verdad? Que ha estado en rehabilitación dos meses Sí, de un hombro Correcto Ha hecho alrededor de unas seis visitas al ginecólogo Sí Las analíticas ha hecho usted alrededor de unas cuatro analíticas Ha estado usted también en lo oculista, ¿verdad? Sí Vale, vamos a ver La historia es la siguiente Yo quisiera hablar con usted por lo siguiente Usted paga 36 euros de mensualidad en el seguro Pero usted en un año que lleva en este contrato de nuestro seguro Ha asistido usted demasiadas veces ya al seguro Entonces, a mí me gustaría saber un poco cuál es su situación Es decir, ¿se encuentra usted mal de salud o cómo es? No, pero vamos a ver Evidentemente, si me tengo que hacer una operación Y ahí me dicen que me tengo que hacer una analítica Me tiene que haber cirujano y quitarme los puntos Pues evidentemente eso me lo tengo que hacer Y si lo opero de un hombro Pues evidentemente tengo que hacer rehabilitación Porque para eso pago un seguro O si me encuentro mal No puedo decirlo porque usted lo dice ¿Eso cómo es? No, no, no Se lo voy a explicar porque me parece Perdóneme señora Porque creo que usted ni ha leído las instrucciones De cómo funciona nuestra mutua Y en segundo lugar se las voy a explicar ¿De acuerdo? Bueno, mire, pues en primer lugar le voy a dejar Porque estoy trabajando Y en segundo lugar llame usted mi madre Que la póliza yo luce con ella Le voy a pedir por favor una cosa Llama a través Sí Le pediría por favor que no me volviera a colgar el teléfono Y yo le voy a pedir por favor que me llame a la una Porque estoy trabajando en una tienda Y no para la zona del teléfono Bueno, no voy a tardar ni un segundo en terminar con usted Simplemente le voy a decir una cosa Usted, perdóneme, con lo jovencita que es Primeramente lo que tenía que hacer es no aprovecharse de un seguro Vamos a ver Que paga usted 36 euros Y tiene usted un gasto de 4.600 euros Vale Que me explique entonces que qué es lo que tengo que hacer Bueno, pues yo se lo explico claramente Márchese usted a la seguridad social Y que le haga todo esto a la seguridad social Pero las compañías privadas y las mutuas privadas No tenemos por qué Si su cuerpo es un desguace Arreglárselo nosotros Pero bueno, usted que me está diciendo Usted lo que no tiene es vergüenza, ¿no? Que yo no tengo vergüenza ¿Y usted que está robando al seguro? Que yo estoy robando al seguro ¿Me dice usted dónde está el fraude aquí? ¿Dónde está? El fraude está, señora Que como siga usted Vamos, no sé qué vamos a tener que hacer con usted Al final le vamos a tener que hacer una liposucción Bueno, le voy a dejar porque estoy trabajando Y no creo que usted me está dando en el tono correcto, ¿vale? No, no, perdóneme Oiga, oiga ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No me vuelva a colgar que le ha hecho del seguro Que estoy trabajando Bueno, pues que me eche Que estoy trabajando Bueno, pues le digo una cosa Olvídese de ir más a la compañía del seguro Hacer partes Y tiene usted por lo menos 5 o 6 años Sin aparecer por aquí Porque es usted la típica lista Que aprovecha de los seguros privados Y tengo aquí al doctor Que le ha operado del hombro Y me ha dicho que no tenía No hacía ni falta Que es usted una pija de Córdoba Que va usted de guapa Y que lo único que quiere Es nada más que aprovecharse del seguro Y esto se va a acabar ¿Le puede decir que se ponga mostrado? Claro, por supuesto que le voy a decir que se ponga Porque está mi agredido Gonzalo, por favor, pásate un momentito Que estoy con la sinvergüenza esta Que está aprovechándose del seguro Que dice que está trabajando Me dice la tía Esta es la típica pija de Córdoba Niña de papá Que la paga en el seguro Y se está aprovechando Ponte, ponte tú Le paso con el doctor Sí Lista Doctora Ortega, por favor Inma, que una broma de la radio Que te quiero mucho, cariño Tu regalo de tu santo Inmaculada, bonita ¿Esto qué de dónde es? Soy Isidro Montalvo Del programa 3BT de Cadena Día Que te está gastando tu madre y tu padre Una bromita telefónica Te escucho siempre de una calle, tío Muchas gracias Un besote muy grande a las dos Venga Adiós, bonita, inmaculada Venga Chao En Cadena Día Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Oye, escucha un momentito Que he llamado a Paco Y me ha dicho que a ver si le puedes llevar el coche Tú antes de las 4 de la tarde Está llamando usted una asesoría Vale, entonces lo que me ha dicho José es lo siguiente Dicen que el capó, que no cierra porque habéis hecho algo con el muelle que lleva ahí Y hemos pedido una pieza ahora mismo Pero a nosotros no nos sirven hasta la semana que viene Pero espera, espera, espera No sé de lo que me está hablando usted O sea, nosotros de que hemos llevado un coche No sé qué, no somos Ya, por eso te digo Entonces lo que no puedo hacer es una cosa Estoy llamando a José Luis Y me ha dicho que él Pero que José Luis Hasta mañana no viene Y yo lo que no puedo hacer es tener el coche aquí parado Porque a mí me está interrumpiendo para atender otros coches Pero vamos a ver, que no sé lo que me está usted hablando Ya Que yo soy una asesoría Y no sé quién es Paco Y no sé qué coche yo he llevado allí Ya, por eso te digo Yo lo primero que yo hablaba ayer con su mujer Y me dijo que Pero qué mujer, pero que No sé, que no sé No, es que a mí no me hace gracia Pero no, pero a mí tampoco me hace gracia Es que usted me está diciendo que yo he llevado ahí un coche Y que la pieza no viene esta mañana Y que está interrumpiendo Vamos a ver, yo no sé de qué coche me está hablando Ya, por eso te digo Que a mí lo primero que me dijo Gonzalo fue lo siguiente Dice, a mí cueste lo que cueste Yo quiero que se arregle Porque esto lo que pasa con... Pero si aquí no hay ningún Gonzalo Pero vamos a ver una cosa Laura, escucha un momentito Pero qué Laura, que yo no soy Laura Escucha un momentito Que he hablado contigo esta mañana Que a mí que no te lleve bien con él A mí no me importa eso, ¿me entiendes? Pero que se ha equivocado usted Que aquí no hay ningún Gonzalo Que yo no soy Laura Que se ha equivocado Y que yo no le estoy tomando el pelo No, no, es que lo primero que podemos hacer es lo siguiente Dice, si a mí me dice el que pida la pieza Yo pido la pieza ¿Oyes? Laura Llamo otra vez ¿Toma, dígame? Oye, que se me ha cortado Sí, dígame Que está hablando con Paco esta mañana Que se lo ha dicho a Laura antes ¿Qué hacemos? ¿Pedimos la pieza para el coche? No la pedimos ¿Tenemos el coche aquí para el coche? Por favor, mira Esto es una asesoría Vamos a ver un momentito ¿No está Laura por ahí? Que está... A ver, aquí somos... Le estoy diciendo que aquí no hay ninguna Laura Ya se lo ha dicho antes mi compañera Que aquí no hay ninguna Laura Bueno, yo lo único que voy a decirte Es que he hablado con Paco esta mañana Me ha dicho que yo pida la pieza Y yo voy a pedir... A ver, dígame usted el teléfono que está llamando No, pero si no es el teléfono que estoy llamando Si es que lo primero que no tiene que hacer Alfredo Es para meterse en esto ¿Me entiendes? ¿Oyes? Se ha cortado Ya otra vez Dígame Oye, perdón A ver, que estaba llamando un teléfono Que me he confundido Y se estaban poniendo una gente al teléfono No iré aquí vosotros Escucha que es lo de la pieza Pero, vamos a ver Usted se está confundiendo de teléfono Que mirando aquí el albarán un momentito Porque te voy a decir lo que te va a costar la pieza Mira Pero vamos a ver Que no me va a costar la pieza nada Que es que se ha equivocado usted Por eso te digo De esta manera es una cosa Nosotros vamos a cerrar mañana Un poco más tarde Porque tenemos la reparación del coche de Gonzalo Del hermano de tu cuñado Pero, pero ¿y qué Gonzalo? ¿Y qué mi cuñado? Pero si es que no sé de lo que me está usted hablando Ya, por eso No, si nosotros también somos los primeros Que si nosotros no vemos a Beria No vamos a meterme en el coche No, pero yo qué quiere que le diga Si nosotros no hemos llevado ningún coche Y nosotros no sabemos nada Ya No, es que estaba confundiéndome antes Que estaba llamando Sí, pero si es que se está volviendo a confundir Entonces estaba llamando a un sitio Y me estaban diciendo que me había equivocado Claro, pero es que ahora se está volviendo a equivocar Es que no Ya, pues eso te digo No, pero de esta manera Yo lo que voy a hacer es una cosa Voy a llamar a Paco Si él se puede pasar por aquí Que venga Y si no vienes tú, Laura, mañana Pero vamos a ver Si es que yo no me puedo pasar por allí Es que se está usted confundiendo No, si en eso tienes razón Porque son piezas caras Y vienen de Alemania Cada mañana Atrévete En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Cadena C Buenos días Buenos días Mire, le llamamos de Telecristo Es un servicio nuevo que estamos haciendo Telecristo Sí Es un servicio nuevo que estamos haciendo Por teléfono referente A todas estas personas Que tienen poco tiempo Para poder asistir a la iglesia Ajá Y estamos llamando Pues digamos Desde lo que es nuestra parte Más humilde De confesión Le habla el Padre Sánchez Y simplemente Pues el motivo de la llamada Es que estamos llamando A todos los hermanos Y a todas las hermanas Por si pueden aprovechar Este tipo de llamadas Para conectar con Dios No sé a dónde estoy llamando Dice usted Me está llamando A un emisor de radio A Cadena Cercio Real Ah, pues lo siento Que no tuviera datos de ellos Simplemente Pues bueno Me pasan las hojas Aquí en Sacristía Y bueno Simplemente Le doy la opción Para poder hablar de Dios Y de la Virgen María Sobre todo Que está tan guapa En esta nueva temporada Le quería comentar una cosa ¿Quiere usted Rezar un Padre Nuestro Con nosotros? ¿Rezar un Padre Nuestro ahora? Sí La verdad que no ¿Y alguna oración en especial Que a usted por ejemplo Le gustaría? Es que estoy trabajando Ahora mismo no me puedo entretener Le entiendo Y otra cosa que le voy a comentar Discúlpeme por este tiempo Que la estoy haciendo De molestarla Un momentito Espera un momentito Voy a cambiarme de teléfono Espera A ver ¿De dónde me llamas? Sí Es Telecristo Es un nuevo servicio Que tenemos Entonces bueno Pues con este servicio Que estamos poniendo en funcionamiento De lo cual en poco tiempo Ya tendremos digamos La línea oficial Donde ustedes podrán Confesar sus pecados Incluso podrán hacer Nuestras Típicas oraciones Que nos hacen sentir Y acercarnos cada vez más a Dios Yo sé que por ejemplo Usted en este caso Que es de la cadena SER Bueno pues a lo mejor Está un poco digamos Contradictoria Este tipo de conversación Que estamos teniendo ¿No? ¿Con qué frecuencias Suelen llamar A números de teléfono Aleatoriamente? Nosotros llevamos A todos los teléfonos Que vienen publicados Y que vienen generados Con páginas Digamos de información Porque nosotros Lo que hacemos Es digamos Primeramente hacer Una campaña telefónica De la cual Vuelvo a repetirle De que bueno Pues está teniendo Un éxito bastante acentuado Porque no nos pensábamos Que había tantos cristianos En este caso por ejemplo Usted estaba yo ahora mismo Pensando Digo bueno He llamado a la cadena SER Y claro A lo mejor ustedes En este caso digamos Como somos todos Un poco más como de izquierdas ¿No? Son ustedes ¿No? Sí pero a mí me gustaría saber ¿Cuál es el objetivo Que tienen ustedes Con esta llamada telefónica Que suelen realizar Y plantarse los hogares De los ciudadanos O de la gente En España Porque no sé ¿Qué cobertura Tiene este servicio? Este servicio Es recuperar a todos Los cristianos Que hemos perdido Y que nos encanta Que su santidad el Papa Nos esté trasladando Esa fuerza Desde Roma Para que en todo el mundo Haya más paz Que haya más libertad Desversión sobre todo Aunque ustedes Bueno Hay que reconocer Que a veces también Son un poquito Pues les gusta Hacer ellos Sus típicos comentarios Pero bueno Una pregunta ¿Cuánta duración Suelen tener Las llamadas telefónicas Que realizan ustedes? Pues estas llamadas Las pone Dios El tiempo es Dios Hombre Dentro de un orden ¿No? Porque hay muchos cristianos Que me necesitan En este caso Para que pueda Acercarme a ellos Muy bien Pues muchísimas gracias ¿Me importa por favor Santiguarse por favor? Por supuesto Santiguarse En el nombre del Padre El Hijo Espíritu Santo Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Mucho momentito Que termino rápido Hermana ¿Sí? Creo que Se ha acercado Un poco más A Dios hoy Desde el Cristo Le deseamos Un feliz día ¿De acuerdo? Muchas gracias ¿Su nombre cuál es? Perdón Sara Sara Soy Isidro Montalvo De Cadena Dial La madre que te parió La madre Isidro Montalvo Tío Si no puede ser Si encima te escucho Todas las mañanas Encima tienes que llamar aquí a Ciudad Real Y que caiga yo Porque te estoy grabando yo a ti Te vas a meter en el magazine Son pedazo de cabrón Te estoy grabando Me he metido en un estudio Y te estaba grabando Digo esto lo meto yo en el oi Pero es como Sara que me llamo O sea yo tratando de entrevistarte a ti Y tú a mí Y además que te cuento mi historieta Yo llevo tres años en Ciudad Real Pero es que a mí me han fichado de la copia ¿Sabes? Y diciendo no puede ser Que llevando ya dos meses en la ser Que llevo ahora aquí Digo ahora me toca una llamada de esta Y el compañero enseguida Graba, graba, graba Y por eso te he dicho un momentito Que me cambio de teléfono Bueno, bueno, bueno Es un show total Bueno Sara cariño Un besote muy grande Adiós Un besote Chao, chao, chao Chao Chao, chao, chao Gracias.